Yo sé que les va a encantar y lo vamos a mover despacito. Vamos a entregar otra lista de furia musical a la gente más bailadora de mi mocha. Tengo que bailar contigo hoy, mi mirada ya estaba dejándome, pues muéstrame el camino que yo voy. Tú eres mi amor y yo soy de bella, me voy asentando y voy a cambiar, solo confesarnos de cerrar el muestro. Ya me está gustando más de los malmán, todos mis sentidos van viviendo más, Tengo que tomarlo sin ningún apuro, como dice. Despacito, me voy a decir que yo despacito, a que te diga cosas para el oído, a que te compras en un laberinto. Tengo que bailar contigo, me voy a preguntarte a beso despacito, a la pared de tu laberinto, a que te compras en un maldito. ¡Dice! Tengo que bailar a tu sueño, quiero ser tu ritmo, en ese lugar está mi bota, tu tocaré favorito. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, mi solidez no venido. ¡Vamos a decir! Tengo que bailar contigo, me voy a decir que yo despacito, me voy a decir que yo despacito, me voy a decir que yo despacito. Tengo que bailar contigo, me voy a decir que yo despacito, me voy a decir que yo despacito, me voy a decir que yo despacito. Para el que tocó 10 y bolsa Con las manitas de arriba Las manos de arriba Las manos de arriba Baila, baila, baila ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila!